Los habitantes y servidores turísticos del Balneario San Clemente de Charapotó creen que la regeneración de la avenida principal ha servido para fortalecer el turismo. En el lugar, el municipio de Sucre regeneró este espacio que incluye aceras amplias que invitan a caminar y también a conversar. Además, se sembraron plantas y se fortaleció la iluminación. Entonces, cada vez llega más gente. Más favorable en nuestras ventas, en lo que es habitación, en lo que es comida. Todo eso nos ha ayudado de otra manera a fomentar más el turismo. San Clemente, siempre con sus hermosas playas, con su gente, la calidez de su gente, su gastronomía. Y bueno, arreglando, adesentando un poquito, gracias a los aportes del Consejo Provincial y de la Alcaldía, porque se han preocupado este año por regenerar un poquito el centro, que le ha dado otro toque al centro del poblado. San Clemente, ¿qué ofrece para el turista en este feriado que se ha vecino? Bueno, estamos ofreciendo lo que es buenas playas, ofrecemos la buena diversión en la noche, la viada nocturna. La regeneración de San Clemente costó 170 mil dólares y es uno de los pedidos que la ciudadanía había realizado a las autoridades. En San Clemente esperan y están optimistas que con esta nueva imagen lleguen más visitantes para dinamizar el turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.